La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios y de Abogados y a través de una inquietud presentada, un pedido presentado por el Consejo, la Federación emitió una resolución en la cual exige a los poderes del Estado, a los tres poderes del Estado, provincial, ejecutivo, legislativo y judicial, a que de forma inmediata deroguen o dejen sin efecto, según la competencia de cada uno de los poderes del Estado, el decreto ley que es el código de falta contravencional. Código de falta que tiene su vigencia en el año 77, o sea que es de la época del proceso militar, es un decreto ley, lo cual restringe la libertad de las personas que tienen regambre constitucional este derecho y por lo tanto es inadmisible que hoy a la fecha esté vigente en la provincia un decreto ley de la época del proceso. ¿No tendría que convivir en otra provincia? ¿No está esto? No, no existe, en ningún lado existe una aberración jurídica como es la que estamos teniendo ahora. Bien, ¿y sobre eso van a hacer unas presentaciones en los poderes? El Consejo en realidad ya viene haciendo las presentaciones correspondientes, hoy se cursaron las notas al gobernador de la provincia, al vicegobernador que está presidente de la Cámara de Diputados y al presidente del Superior Tribunal de Justicia para que cada uno dentro de su ámbito tome carta en el asunto y bueno, deroguen o declaren inconstitucional la ley, el código de falta. ¿La Cámara de Diputados también debe hacer? Es que el código de falta en realidad fue derogado por una ley que a su vez posteriormente fue suspendida por un decreto del Poder Ejecutivo, o sea, estamos en un juego de leyes y decretos que no tiene precedentes, yo creo que en el país, donde la pirámide constitucional, la ley de prelación de las leyes ha sido acá dado vuelta, por lo tanto nunca podría un decreto suspender una ley, bueno, en la Rioja está pasando y así estamos, entonces nosotros a través de la Federación y el Consejo exigen a los tres poderes del Estado a que deroguen ese código contravencional. Y hoy por hoy cualquier funcionario policial, sin decirte un jefe de comisaría, por supuesto que también lo puede, puede detener a cualquier persona en cualquier Estado y en donde se encuentre, sin orden de un juez competente, que es como lo que marca la Constitución. La Constitución dice que nadie puede ser detenido sin orden de juez competente. Bueno, acá en la Rioja no, acá puede ser detenido por cualquier funcionario policial. Y no te hablo en el caso de fragancia, o sea, en alguien que esté cometiendo un delito en el momento que por supuesto sí debe ser detenido porque está cometiendo el delito, pero si usted está parado en una esquina y le ven una cara de sospechoso, o algún comisario o funcionario policial, no le gusta tu cara, te mete preso.